Vamos a bailar cumbia de los negritos Masterboy Oye como dice Cumbia de los negritos Sabe Esa noche para Siempre como Masterboy Audioiluminación Te hacen ser diferente A todos los demás Esa noche te venimos a apoyar Siempre con tu voz perrota Todos los jaribeños de Casablanca Empezaron con Producción de San Luis Luis Meceros de Zabaleza Niños 312 Todos los malditos De San José de Peja Esa noche para llanar Niños desobedientes Toda la gente De Clasgala De Clasgala Y bailar Peceros de Zabaleza Publicidad de Escaro en Puma Siempre va a ser Máserbó 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 La gira continúa Una banda para el Vélez Que nos regala la voz de su garganta Que se escuche de maravilla Todos malditos malaventurados Más perdiñas MR chavitos por hoy Borros sin amor Toda la dinámica Montaig Matos Chicas Máserbó Chicas Marque Chicas Bras Primo sin amor Chamaco 312 Chicos Malos Hermanas Vélez Tabachos Esler del Barrio Romario Duy Chino Mongol Máserbó Eseguado Crazy Beye Chucky Huichotiana Carlos Zauquí Carla, Pati, Pollo La música Máserbó Ese Cheto Sijera Sondegrito Siempre va a ser Máserbó Alegría Y mundo Al mundo Sondegrito Tienen el sabor Todos los barrios Algo Le da el color Esa noche Óyelo Ese Javier Organización 13 Para el Picha Todos los RK12 San Simóncito El Bello ¿Qué dices? Siempre más el boy Bosques de Manzanilla Esa noche Clavijeras Llegamos Extraño Vato Ayutio Banda Piojo Y Dulce Ajá Ya venimos Por fin llegamos Alamo Ya nos reportamos Años de las dos semanas de la noche Toda la gente de Tanango, Clascala Panchitos Ley Ciudad Cerda Chabacos Locos de la Usa Urbanos de Salvador Todo el Centro del África Todos los meseros de Zabaleta Empezaron Publicidades Garen Puma Y pusieron Sus cinco Tensas La Música Universidad Barribeños de Casablanca Sajmo en Samuel Cauti Hoy con quien Llegaron los pocos pero locos Tienen el sabor Toda la banda San José La Milaguna Ese Bellini Julio Raza Lagunera No quiero vino ni cerveza Un saludo para mi princesa Barra Karen Amor Amor Teñalocos Osos grises Ese caballo Choke Siempre va a ser Me gusta a mi bailar Más 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 Toda la bandota Les bailan siempre Ese pitufo Pancha Bunay El chingado Mar Redmaster Moisazo Rubén Esa noche Ese capopeye El capuco Huevo Goyo Cosme Salud para el chino Ese calle Ese calle Y su amor Más Más Javier Bombero Nunca Siempre Más Más El boy Y Miguel Martínez Y Nacía Más 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 Ese poco Yo Todos los chavitos Por haber Tengo que escuchar La música Salud para que Chabaco Va a hacerse el piloto Toda la gente de Chonaca RK12 Pichito Balí Es el loco Cosgol y Galo El Balí Siempre contigo La música Memorre de color Cosgol y Grito Tienen el sabor Guerreros de Claviguero Tienen el sabor El sabrosito La música Le da el color Vimos y Garochos De la USA Combo Dedos Chester Lumpillo Bello Chabelo Güero Iván Para Manuel Y Sanchicha Todos los chocos Sabrosas Rosa Marta Lauta Guille Fabi Silvia Adriana Berta Letty Se va Robi Y las mujeres Asesinas Cumbia Cumbia